¿Qué tal a todos? Se han de nuevo bienvenidos a lo que es nuestro curso de expresión artística. Me alegra ver las otras semanitas más. Se dan cuenta cómo pasa tan rápido el tiempo, ¿verdad? Estamos muy cerca de lo que es el final de este ciclo y hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Y para eso, hoy nos toca trabajar un tema muy bonito. Un tema que entra hasta lo que es, como nosotros decimos, nuestro mes patrio, ¿verdad? No, recuerden, hasta estamos en el día patrio y ya también estamos en la semanita patria. Y que nos toca ver lo que es una canción guatemalteca. ¿Qué es una canción guatemalteca? Bueno, la canción guatemalteca reúne en sí, en sí, varios géneros y varios estilos musicales, ¿verdad? Y muchas canciones guatemaltecas tomaron lo que nosotros llamamos las bases, incluso a veces, de lo que es la música maya. ¿Por qué? Porque la música maya, que es ya que nosotros conocemos como música tradicional, son letras, ¿verdad? Que a veces, o incluso a veces son bailes también, nosotros los discutimos también. Que vienen, ¿verdad? Y tratan de demostrar algo. Bueno, lo que es las canciones guatemaltecas es lo mismo. Trata de demostrar algo o trata de transmitir algo a través de una letra. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que es la canción guatemalteca. Son las canciones guatemaltecas. La que tenemos nosotros en nuestro folleto se llama Viva San Marcos. La letra muchas veces te van a escuchar, sucesivamente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que trata de ver muchas veces? A veces nosotros, muchas veces, no nos centramos en la letra, solo, a veces solo escuchamos y ahí queda por escuchar. No debe ser así. Nosotros tenemos que enfocarnos en la letra, escuchar la letra. ¿Por qué? Porque eso se trata. O cuando ustedes compren un helado, ¿verdad? No solo salen a comer helado. Y con el bueno, ¿cómo estuvo? Ah, esto más o menos. No, ¿verdad? Si tú sabes, a la que estuvo bien rico, de la de Chocobrata, lo saboreé bien. Lo mismo hay que hacer a veces con las letras de las canciones. Y más allí que son guatemaltecas, son de nuestro país. Y principalmente esta, que es una de los que se enfoca en lo que es nuestro departamento. ¿Por qué departamento? Porque trata de enfocarse en todo, ¿verdad? Trata de, a veces, las letras de las letras de las canciones, más que todo, tratan de demostrar lo que es una cultura, una tradición, o cómo es el departamento en sí, en sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por eso es que se escriben esas canciones, para demostrar o para enseñar algo, ¿verdad? Entonces, como ustedes bien viven, como ustedes pueden ver, la canción que tenemos aquí se llama Viva San Marcos. Es una canción muy conocida, no solo departamental, sino también nacional. Incluso en otros países también se conoce lo que es esta canción, junto con aquí a las callecitas de San Marcos. Y otra que también es muy conocida, la luna de Shalangu, que así es, es conocida internacionalmente, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nosotros quiero que ustedes den? Escuchando un poquito de cómo es esta canción. Si nos dan cuenta a ustedes, que en los instrumentos bajos, es la marimba. Siempre, en todas las canciones de Guatemaltecas, en los instrumentos bajos, es la marimba. Y escuchen cómo va esta canción. No me voy a dejar todo, un plazo y te escuchen. Si se dan cuenta ustedes, nosotros sí podemos ir viendo o podemos ir comprendiendo cómo es que las letras de las canciones guatemaltecas, o sea, que aquí estamos hablando de la de Viva San Marcos, es una canción que se trata de enfocar, ¿escuchen? De San Marcos, o sea, de nuestro departamento. Entonces, son canciones que, de verdad, de verdad, son hechas más que todo para que nosotros vayamos conociendo lo que es nuestro departamento. Más que todo, que ustedes vean, que ustedes entiendan, que muchas veces nosotros, que a través de lo que nosotros estamos haciendo, a través de lo que nosotros hacemos, más que todo, tenemos que enfocarnos en conocer de verdad lo que es una letra de una canción. Y más que todo, si es una canción guatemalteca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las canciones guatemaltecas son de nosotros, somos de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ir viendo todo esto, ¿verdad? Al paso del tiempo, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, más que todo, que a veces nuestras letras de nuestras canciones guatemaltecas es algo fruto de nosotros, o como dicen muchos, ¿verdad? Es como que, como dicen muchos, ¿verdad? Es algo que nosotros conocemos y tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque ustedes son ciudadanos, a pesar de que son niños todavía, ustedes van de ir poco a poco conociendo cómo es nuestro departamento, ¿verdad? O como dicen muchos, ¿verdad? Cómo es que tenemos tantas tradiciones, tantas cosas aquí en nuestro departamento, pero principalmente que nosotros conozcamos lo que son las letras de las canciones. ¿Por qué? Porque son canciones muy bonitas. Aunque ustedes no crean las letras muy bonitas, pero todas las canciones son bonitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero que ustedes vean esta semana? ¿O qué quiero que ustedes hagan esta semana? Lo que ustedes van a hacer esta semana está fácil. Como que dice nuestra canción, Viva San Marcos, si se dan cuenta de su cronograma, dice, hay que hacer un dibujo relacionado a lo que es la canción y Viva San Marcos. Ustedes pueden leer todo lo que es toda la letra de la canción y ustedes van a sacar un dibujo de lo que ustedes ven más aquí, ¿verdad? Y algo que dice, yo le canto a... Yo le canto a mi departamento. Puedo conocer un departamento de lo que es San Marcos, ¿verdad? O si se dan cuenta ustedes, habla de varias cosas. Entonces, ustedes traten de hacer un dibujo relacionado a la canción de Viva San Marcos. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno. ¿Cómo iban a hacer dibujos en clase y iban a hacer mejor, verdad? Lastimosamente no se pudo. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Entonces, todos los que ustedes tienen dudas, preguntas de nuestra clase, no tengan pena. Me pueden escribir, me pueden... O bien, para preguntarme cómo es en Cienci o si algo no entendieron de lo que es nuestro tema de la semana, verdad. No tengan pena, estoy para servir de verdad. Y sin mal que decir, yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Que se tomen, lo bendigan. Y nosotros nos vemos lo que es la próxima semana. Bendiciones. 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 Bendiciones.